¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, pasando la cuarentena con tu crush. ¡Excelente, papá! Uy, eso sí debe ser bien excelente, ¿no? Pero antes, en vista de la terrible situación que estamos viviendo a nivel mundial, quisiera mandarte buenas vibras y un fuerte abrazo a la distan... No, no se puede abrazo, ¿verdad? Ya, entonces, un fuerte codazo a la distancia, con mucho amor. Recordemos que TikTok empezó en China, y luego se empezó a viralizar y expandir por todo el mundo. Hoy en día son más de 800 millones de usuarios de TikTok a nivel mundial. Lo que vemos en TikTok es que nos muestra un mundo más real. No es como Instagram, donde te pierdes en tantos filtros y muestras una foto que no es parte de tu día a día. En TikTok, tú no muestras tu comida, o el restaurante donde estás yendo, o los sitios o las discotecas donde estás. En TikTok muestras cosas del día a día, tu rutina, lo que haces en tu casa, en la sala, en el cuarto, lo cual pega mucho en este momento que estamos encerrados en casa por la cuarentena. Así que me puse a analizar bastante los videos de TikTok, sobre todo, cómo es que se viralizan algunos videos. Y bueno, para los que no me conozcan, soy analista de sistemas, con conocimiento en telecomunicaciones y en redes sociales. Y es por eso que he encontrado algunos patrones repetitivos en los videos más virales de TikTok. Bueno, luego de consumir muchos videos de TikTok, luego de ver muchos videos de muchos usuarios que han viralizado bastante su contenido, no se me dio la locura de grabar videos de TikTok, pero sé que a ti ya se te está dando esa locura de grabar videos de TikTok, y es por eso que quiero compartir contigo, porque me caes bien chévere, porque me caes bien sabrosón, cuáles son esos patrones que tienen los videos más virales en TikTok. Bueno, el primer consejo que te voy a dar seguro va a ser el mismo que te va a dar cualquier persona que te aconseje sobre TikTok, porque al final es el más importante, es ser creativo, ser original. Cuando sale un video de algún tipo de baile o algún tipo de audio con un fondo que tienes que repetir, es cierto que ese video se viraliza y hay miles y hasta millones de personas que hacen ese contenido repetitivo con el mismo fondo de audio. La diferencia es que muchos de estos usuarios lo personalizan a su forma de ser. Si estamos empezando en TikTok, es normal que empieces a copiar el contenido de otros tiktokers, pero cuando hablamos de copiar contenido, me refiero a la temática. Puedes ir tomando de cada uno de ellos un poquito y poco a poco vas a encontrar tu propio estilo. Pero independientemente de todo ello, cuando tú haces un video con, por ejemplo, un audio original y el video es pulcro, es limpio y es gracioso, ten la seguridad que quien lo vea va a querer usar ese audio para hacer su propio TikTok y muchas personas, o de repente no muchas, sino algunas van a empezar a usar tu audio y las personas que vean esos otros TikTok van a poder ver de dónde salió ese audio. Ah, salió de ti. Y eso va a hacer que la gente empiece a seguirte, porque eres quien genera una tendencia. Bien, otro consejo importante es la iluminación. Por ejemplo, no es lo mismo ver una persona hablando, ya sea en un video de YouTube o ya sea en otro ambiente, con una luz aceptable como la que tengo ahorita o con luz baja. Por ejemplo, en este momento solo estoy con la luz de la habitación y la calidad visual es mucho peor. Obvio qué decir si apagamos las luces y nos quedamos con la luz de día. Bueno, en este caso es de tarde. ¡Ah, pero tú me dirás! ¿Qué? ¿O sea que necesito un estudio o luces de estudio para poder hacer mis videos? ¡Anda a hacerte coger, Josematsu! Ok, amigo hater, hay que ser realistas. Es cierto que ustedes y muy poca gente tienen luces de estudio o tenemos una buena iluminación, pero un trucazo es ponernos cerca a la ventana cuando es de mañana. Y es más, te recomiendo grabar de mañana porque la luz de mañana, plan de 10 de la mañana, es más nítida, más pulcra que una luz a las 4 de la tarde, por ejemplo. Es más, es muy recomendable grabar los TikToks en la mañana. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero independientemente de las luces, otro tema importante es la pulgridad del ambiente. Te reto algo, entra a tu TikTok, mira las tendencias. No vas a encontrar ningún video que esté en las tendencias, que tenga mala iluminación y sobre todo que tenga desorden. Cuando tú grabes ya sea en tu cuarto, en tu sala, en tu patio, no tengas la ropa tirada por ahí, o las cosas sucias amontonadas, o el plato de comida a medias, o la media pegada en la pared. Esas son cosas que no son agradables para los videos. TikTok nunca va a posicionar entre sus videos tendencias, videos con un fondo desagradable, o con mala luz, o con mala calidad de grabación. Vamos a pasar al tercer punto. Adivina qué aplicación también permite mostrar videos en forma vertical. Claro, pues papá, Instagram. Es por eso que siempre es muy recomendable que compartas todos tus videos de TikTok, o al menos los que tú creas que son los mejores, en tu cuenta de Instagram. Cuando compartas tu video en Instagram, estos van a llegar a mucho más personas. Y sobre todo vas a tener la ventaja de que automáticamente TikTok va a tener tu nombre de usuario visible en los videos, para que las personas que te vean en Instagram, te puedan buscar luego en TikTok. Pero eso sí, solamente de los que crees que son buenos, porque a veces subimos un video que no es tan bueno, y si tú vas a hacer videos de TikTok a cada rato, y vas a compartirlos todos en Instagram, o en Facebook, o en WhatsApp, ten la seguridad que si lo haces muy seguido, los usuarios se van a aburrir y no le van a prestar atención a tus videos. Así que si subes, sube los mejores. Y no los subas todos los días, puede ser dejando un día o máximo una vez al día. Esto te va a evitar la sobreexposición y hacer que los usuarios o las personas que te siguen en redes sociales se aburran de tu contenido, o se aburran de tu video, porque no ven algo que sea diferente. Otro punto importante es que dejes de lado los bailes. Hay gente que, bueno, como yo, que cuando bailo no se sabe si me está dando un ataque epiléptico o me estoy electrocutando, pero si lo tuyo no es el baile, no te mates haciendo videos de baile. Porque lamentablemente va a ser difícil que te destaques en un rubro donde hay millones, millones de personas, miles de millones de videos sobre baile. Bien, supongamos que eres una chica bien simpaticoncita, de muy buen ver, que baila ahí más o menos, pues tampoco baila tan bien, es un ejemplo. De repente tú si bailas bien sabrosito. Pero supongamos que una chica de muy buen ver, que baila regular, empieza a sacar muchos videos de baile. Tenga seguridad que va a empezar a ganar seguidores. ¿Quién crees que la va a seguir? Primero las personas que la conocen, porque van a llamarle atención. Saben que es simpaticoncita y van a verla en su vida privada. Recuerda que TikTok muestra el día a día, tu hogar, tu casa, tu sala, tu cuarto. Y te van a seguir, porque eres de repente su crush. Pero es muy probable que luego de eso también te sigan personas que te quieren coger el ritmo a los videos de TikTok. Fuera de eso, personas de otro país, de otra localidad, no te van a seguir. Porque ellos van a seguir a infinidad de mujeres simpáticas, agraciadas, que tal vez, Dios no quiera, bailan mucho mejor que tú. Hay mucha competencia en el tema de baile. Por eso que si te quieres meter a lo del baile, trata de hacerlo si es que de verdad te gusta bastante y lo haces muy bien. Vamos con el punto 5. Utiliza los hashtags. Si bien es cierto, en el paso número 1, en el punto número 1 te dije que seas original, cuando tú empiezas en TikTok, ¿quiénes te van a agregar? Solamente te van a agregar las personas que te tengan en Facebook o en WhatsApp, las personas que te conozcan. Pero no te va a agregar nadie más, porque no te va a encontrar en TikTok. Entonces, si tú haces un video original, tenga seguridad que ese video no se va a viralizar, porque la temática, el hashtag es nuevo, entonces no va a ser tendencia y no va a figurar. Para que empieces con una cuenta nueva, lo que debes hacer primero es empezar a buscar los hashtags más populares y trabajar sobre los que más te gusten. Entonces, lo que vas a hacer es, cuando te levantes, lo primero que hagas, estiras tu cuerpito caribeño y suculento y vamos a la sección de hashtag, para ver cuáles son los hashtags del día. Por ejemplo, una vez que entramos a la sección de tendencias, vamos a ver muchos hashtags. Por ejemplo, vamos a ver este caso que dice, air out, yo me quedo en casa, apps challenge, rutina hogareña, etc. Al costado de cada uno de ellos, vamos a ver un número. Por ejemplo, en el caso de rutina hogareña, dice 1.1b. ¿Qué significa esto? Significa que este hashtag ha sido visto en 1.1 billones de videos. No millones, sino billones de videos. Quiere decir que este hashtag tiene demasiada demanda. Esto es bueno y malo a la vez, porque cuando un hashtag tiene demasiada cantidad de videos, y tú eres nuevo, ten la seguridad que va a ser difícil que te encuentren. Por ejemplo, si tomas en cuenta los hashtags que están hoy día y mañana vuelves a entrar a la sección de tendencias y ves uno que ayer no estaba y que además tiene algo de 100 millones o una cantidad menor, ten la seguridad que si es muy bueno ese hashtag, la gente va a empezar a usarlo. Y como no hay mucha competencia, es muy probable que tu video se posicione, porque ese hashtag es tendencia y es completamente nuevo. Por lo tanto, hay poca competencia para que tú crezcas, pues papá. Por último y más importante, haz lo que te guste en TikTok. Recuerda que tú entraste a TikTok porque había algo que te gustaba, entonces aprovecha, mantén ese espíritu y si vas a levantar de tempranito para ver cuáles son los hashtags de moda, busca uno que esté creciendo, pero también busca uno que te guste mucho. Si a ti te gusta bailar, o te gusta hacer comedia, o te gusta salir a la calle, bueno ya no se puede salir a la calle, ¿verdad? Pero si puedes hacer algún video en particular que te guste, dedícate a eso y sé constante. Porque tal vez tengas un video muy bueno, que tú creas que es un video excelente, pero TikTok no lo va a viralizar. Eso puede ocurrir. Hay mucha competencia a veces sobre un hashtag, sobre una temática. Sobre todo si eres nuevo. Así que sé constante. Es importante tu constancia porque eventualmente, no el primero, ni el segundo, ni el quinto, pero algún video se va a viralizar. Y poco a poco vas a empezar a ser conocido en TikTok, así que recuerda la constancia que es muy importante. Y bueno, si es la primera vez que ves mis videos, no olvides dejarme un like así de grande, de tocarme la campanita para estar al tanto de los nuevos videos. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver, escenas de saludos. Un saludo para Karina Lissandra, Pesadilla de la Lata, Mr. Warrior, Jefferson Murillo, Si te quedaste hasta aquí, es porque te gustó el video, así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.